En el marco de la apertura de la edición 40 del World Travel Market, que se realizó en Londres del 4 al 6 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del pabellón de Caribe Mexicano, con el corte de Lizón a cargo de la Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Bánigas Pérez, en representación del Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, el Director General del CPTQ, Darío Flota, y parte de la Delegación del Estado que integra el pabellón. Ha sido un día de muchísima agenda, muchísimas reuniones, asistimos a una reunión muy especial, que es la reunión de ministros de la Organización Mundial de Turismo, muy interesante ver cómo todos los países están unidos con el tema de la tecnología y el uso de las tecnologías para el desarrollo rural, aportamos también de nuestro Estado la experiencia que ya estamos obteniendo con Mayacán y con los productos turísticos del sur, especialmente con nuestras rutas turísticas, un ejercicio increíble. También tuvimos reunión con varios ministros, los ministros de Turismo de Nicaragua y de Cuba, con algunas ideas muy especiales que seguiremos trabajando este mes en La Habana para buscar mejores conectividades, especialmente con China, y un trabajo de multidestinos con La Habana para beneficiar el flujo de pasajeros de Europa y de China hacia Quintana Roo. CDTUR y CPTQ compartieron cifras positivas con Aníbal Gómez Toledo, encargado de negocios de la Embajada de México en Reino Unido, como el decrecimiento de las cifras de violencia y criminalidad en Quintana Roo, así como las acciones que está emprendiendo el gobierno estatal, para que siga esa tendencia positiva. De la misma manera, se platicó sobre acciones que se llevaron a cabo para mitigar el impacto del sargazo en las playas del Estado. Tuve la oportunidad de confirmar que Quintana Roo y sus playas y sus destinos son de la mayor importancia para el turismo que viaja desde el Reino Unido a México, ver que hay avances significativos en los temas que van a permitir generar mucha confianza en el turismo británico hacia México. Tuvimos la presencia del encargado de nuestra Embajada de México aquí en el Reino Unido, que aunque pronto asumirá la misma responsabilidad en otro país, tuvimos un muy buen intercambio con él y con su equipo para mantenerlos actualizados de los esfuerzos que hace Quintana Roo para enfrentar los retos que hemos tenido a lo largo del año, cómo se trabaja para aumentar la seguridad de nuestros visitantes, cómo se ha trabajado en la lucha contra mantener las playas limpias de sargazo. Y, pues bueno, para Quintana Roo, Inglaterra representa el mercado de más importancia en Europa y el tercero a nivel internacional. El año pasado recibimos casi 460 mil visitantes británicos y esperamos que se mantenga esa cifra y la podamos superar. Más tarde, el ingeniero Darío Flota mantuvo una cita de trabajo con el representante del tour operador, Sun Win, uno de los más importantes emisores de turistas canadienses a Quintana Roo. También se discutió la posibilidad de hacer colaboraciones con agentes de viaje y tour operadores para generar mayor conectividad entre el Reino Unido y Quintana Roo. Y estamos hoy aquí en la feria turística de Londres, representando todos los productos que hoy podemos ofrecer dentro de lo que es nuestro grupo, donde ya tenemos diferentes propuestas dentro de lo gastronómico, las áreas a conocer, a disfrutar de lo que es hoy nuestra infraestructura. Nos llevamos una grata experiencia. El pabellón del Caribe mexicano se logró de manera exitosa. Y bueno, pues esta es la última feria del año. Es importante para nuestro destino estar presente en ella. Hemos tenido varias reuniones que esperemos rinden frutos a futuro. Y pues con muchas preguntas también, con la falta del tour operador Thomas Cook, pues quien nos ayudará a suplir y con ello proveer los vuelos necesarios para Quintana Roo y para nuestro destino. Por primera vez desde que Quintana Roo asiste al World Travel Market, el Caribe mexicano tiene un pabellón propio en el que se promocionan todos los destinos turísticos. Pues vengo representando a todos los hoteleros del país, de nuestro país, de México, acompañándolos aquí en cada uno de sus destinos y participando en esta alianza que estamos formando en esta nueva forma de hacer promoción para nuestro país. Esta promoción que deberá ser totalmente por parte nuestra, en la que tenemos que reagruparnos, formar alianzas, buscar nuevas formas de sacar adelante nuestro país, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Reino Unido es el tercer mercado extranjero para Quintana Roo, solo después de Canadá y Estados Unidos. Durante 2018 el estado tuvo un crecimiento con el número de llegadas de turistas de 4.97% en comparación con 2017. En 2018 llegaron más de 450 mil visitantes de Reino Unido a Quintana Roo.